Sí, el señor alcalde fue invitado, como es presidente de la Cuenca del Jugón, del consorcio Cuenca del Jugón, entonces fue invitado a Alemania para un curso de fortalecimiento del buen gobierno en Alemania. Entonces va a asistir a esta convención, a este curso del buen gobierno y a traer algunas experiencias que van a ser en beneficio para el mancomunamiento de los consejos cantonales aquí en el Ecuador. Es una experiencia que realmente esperamos aplicarlo aquí en nuestro cantón. ¿Quién hace la invitación a este viaje? A la invitación lo hacen la sociedad que apoya a la Cuenca del Jugón, entonces ellos han tenido la amabilidad para que haya una persona quien asista a este curso, a las prácticas y se ponga en práctica aquí en la Cuenca del Jugón. ¿Desde cuándo y hasta cuándo durará el viaje? El señor alcalde salió el día viernes 23 de octubre y estará regresando el 3 de octubre aquí, el noviembre aquí a Girón, sí, el 3 de noviembre. ¿Ya? ¿Habían representantes de otros lugares también de aquí de la provincia, del país? Bueno, el consorcio de la Cuenca del Jugón está funcionando también en una parte, en una área de Quito. Desconozco si de ahí también fue algún delegado, pero lo que sí estoy seguro de aquí es el delegado del señor alcalde. ¿Ello representa alguna erogación económica por parte de la municipalidad o cubre la organización que invita? La organización que invita le cubre todos los gastos al señor alcalde, aquí la municipalidad no cubre nada. Y en alguna otra parte el consorcio de la Cuenca del Jugón. ¿Ello se dio previo a autorización? En donde el consejo, sí. Ese presentó la semana pasada al consejo la solicitud, se puso en conocimiento a los señores consejales y realmente viendo la importancia del tema a tratarse allá, pues el consejo en pleno le concedió el permiso necesario al señor alcalde para que pueda viajar y haga este curso. ¡Gracias!